Primera carrera de este 25 de diciembre, el contexto a continuación se lo voy a contar, pero la primera carrera maravillosa. Katherine Ibargüen contra Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la batalla! ¡Cerramos la semana número 12! La competencia más feroz del planeta en el All Stars. ¡Ya se cruzan en el circuito! ¡Vamos, Cate! ¡Cate! ¡Ya voy! Recuerden, familia Exatron, esta es la primera batalla por la ventaja del menos un punto. Cuando caiga la noche, la mujer y el hombre, con los mejores tiempos del equipo ganador, se van a enfrentar entre sí. El que gane dos carreras se llevará la camioneta la noche de hoy. Una camioneta doble cabina, 4x4 picobo, que está aquí en este circuito. Llegan al área de la puntería a trabajar con los sacos de arena. A colocar en el canasto un total de 13. Deben pasar por todos los orificios. La primera de Ana María no cuenta, tuvo que sacarla. La primera de Ana María no contaba y ya la sacó. Lleva una, Ana María. ¡Ya los tienes! ¡La tres, la tres, la tres! ¡Un poquito de más! ¡Más arriba! Deben atravesar los sacos de arena todos los orificios. Ya coloca otra, Ana María lleva dos. ¡Más parado! ¡Más arriba! Son un total de 13. Deben colocar un total de 13 en el canasto. Le queda uno a Ana María. ¡Lanza Catering! ¡Más arriba! Ya coloca uno Catering. ¡Vamos! ¡Vamos! Ana María uno de la victoria. ¡Rápido! Catering buscando colocar el primero. Un total de tres, recuerden eso. ¡Lanza Ana María! ¡Ana María! ¡Ana María! ¡Ana María! ¡Falla! Catering vive y vuelta en el área de la puntería. ¡Regresa a la línea de la verdad! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Lanza Catering! ¡No lo tienes! ¡Duelo dos colombianas en el área de la puntería en este momento! ¡Catering! ¡Catering! ¡Catering vive! ¡Y Catering y Barber! ¡Medio segundo antes! ¡Catering! ¡Colocan uno a cero en la pizarra! ¡Grita uno a cero en el circuito de los Rieles a favor del equipo rojo! ¡Así comienza la batalla! ¡Por un carro, un vehículo, una camioneta, cero millas, cuatro por cuatro! ¡Uno a cero en la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Preste atención! Primera carrera de los caballeros a continuación. Un regreso muy esperado en el All Stars. Todos estrellas de Hexatron, Estados Unidos por el equipo rojo. ¡Johnny Magalloni por el equipo azul! ¡El Tarzán Boricua, Elías tirado! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ha regresado oficialmente el capítulo! ¡Johnny Magalloni! ¡Aquí está el mexicano de San Diego, California! ¡Contra el Tarzán de Barranquitas! ¡Los dos tienen a sus familiares aquí! ¡Así como lo escuchan! ¡Vamos, vamos! La familia de Johnny Magalloni, la sorpresa del día. El vaquero que él no era el día, cedió su espacio. Ese beneficio para que Magalloni disfrutara de su familia. ¡Un gesto espectacular! Hoy, nada más y nada menos que 25 de diciembre, en el banco de los familiares está la familia de Johnny Magalloni, Sara, Sara y también Juan Pablo. Su esposa y sus dos hijos del otro lado, Elías tirado con su familia, con Modesto su padre y Orlando su tío, todos atentos. Magallón lleva uno. Son un total de tres y deben cruzar todas las plataformas, todas las ventanas. ¡A parábola, Johnny! ¡Lanza Elías! ¡Está de pie subido! Magallón a uno. Magallón a uno de regresar con victoria. Elías, 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 Elías. Magallón, Elías, está para cualquiera de los dos. ¡Magallón, Elías, Elías! ¡Allí está! Y el abrazo con su padre Modesto y su tío Orlando. Un día histórico para Elías tirado. Celebrando con su padre y su tío en el área de la puntería. Y la buena noticia para el equipo rojo que ha regresado, Johnny Magallón. Ha caído el empate uno a uno. La primera batalla del día. La cosa es que aquí le toca mucho pasar a los hombres y allá mucho a las mujeres. Pues ahí son los dos hombres acá y son los dos mujeres allá. Sale Ana y vení, Magallón. Ve este y este. Y hágale, y hágale. Esos dos son los que más deben, ellos cuatro deben quedar de muerte. Porque es uno y uno, uno y uno, uno y uno. Día espectacular 25 de diciembre. Feliz Navidad a todas las familias. A todas las familias que disfrutan de Exatron Estados Unidos día a día con nosotros. A continuación la tercera carrera del día. Por el equipo rojo Viviana Michel y por el equipo azul, la Pantera de Nix Novo. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Comienzan a trabajar con los vagones. Tiene la ventaja la Pantera. Una vez que todos los atletas le toman el ritmo a esa palanca de ese vagón, desarrollan una velocidad tremenda. Regresa el circuito de Nix Novoa. Tiene la ventaja, repito. Aquí viene la cazadora Viviana Michel. La pizarra uno a uno. Túnel para la Pantera. Y va a llegar al área de la Pantería. Trabajar con los sacos de ref. Deben colocar un total de tres en el canastro. Gran amiga de Nix Novoa, la Pantera está aquí presente. Emma Misra. ¡Ah, esa se va, esa se va, vamos! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila! Todos hemos llorado con la llegada de los familiares del equipo azul y también de la familia de Johnny Magallón. ¡Uno para Viviana! Tiene la ventaja en este movimiento Viviana. ¡No, no, déjala de arriba, déjala de arriba! Todos de pie. En el Banco Rojo. En el Banco Azul. ¡Vámonos, Pantera, vámonos! Y lanza a Denise. Coloca el primero, Denise. Están iguales. Están iguales. Están iguales, llevan un saco cada una de ellas. La parábola es muy importante. ¡Bien! ¡Atro para Viviana, le queda uno a Viviana! Tiene la ventaja la cazadora. ¡Lanza la cazadora! ¡Falla! ¡Lanza nuevamente! ¡Falla! ¡Atro para la misma Boa! Están iguales. ¡Estudio, estudio! ¡Hasta arriba! ¡Denis no Boa! ¡Ruje la Pantera! Y allí está el abrazo con Emma. También viene el tío de Lías que celebra con Denise No Boa. ¡Cuánta alegría en el área de la puntería en este momento! ¡Cuánto drama! ¡Cómo había quedado el saco de Viviana! ¡2 a 1 a la pizarra a favor del equipo azul en este primer juego del día por la ventaja del menos un punto! ¡2 a 1 a la pizarra a favor del equipo azul está maravilla, está en juego el día de hoy una camioneta 4x4 doble cabina pick-up para un atleta de la competencia más feroz del planeta. La primera batalla es para la ventaja que se va a utilizar en la noche en el circuito del picadero de carros y allí se va a definir quién se lleva la camioneta. A continuación por el equipo rojo Javier Cintrón y por el equipo azul el toro, Chuy Almada. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Ahora busca el empate Javier Cintrón. Poco a poco. Entendiendo, conociendo y escuchando su cuerpo. Como pueden ver, saltó del vagón y cae con la pierna derecha. El detalle del formato de la competencia. La mujer y el hombre más rápidos del equipo ganador cuando caiga la noche se van a enfrentar entre sí. Y el que gane dos carreras de tres posibles se estará llevando la camioneta 0.000. ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, vamos! ¡Parábola, vamos! Llega primero el toro Chuy Almada al área de la puntería. Ya coloca el primero el toro. Parábola con el saco de red de ya coloca el segundo. El toro, el toro, el toro, el toro, el toro, el toro. ¡Javier! ¡Lanza, Javier! Coloca el primero, Javier. ¡Vale, torero! Se queda uno el toro. ¡Lanza, Javier! ¡Lanza, Chuy! ¡Allí está el toro Chuy Almada! ¡Aquí está mi motor! ¡Allí está su motor, grita! ¡Su esposa y su madre! ¡Un abrazo maravilloso! Y el 3 a 1 en la pizarra a favor del equipo azul. ¡Celebra Chuy Almada con su madre y su esposa! ¡Allí está la celebración de Angélica y Diana! ¡Allí está la familia Exatron que hoy nos visita 25 de diciembre! ¡Tres victorias seguidas para el equipo azul! Tiene el equipo arriba 3 a 1 en el marcador. A continuación, la Pantera de Nis Novoa contra Yamilet Peña. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Muy bien, vamos, 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 vamos bien, vamos bien. Ahora Yamilet Peña está buscando el segundo punto en la pizarra. ¡Tenis Novoa ya ganó el día de hoy! ¡Vamos, vamos! Recuerden, la primera batalla es para llevarse al menos un punto la ventaja que van a utilizar en la segunda batalla cuando caiga la noche en el circuito del Picadero de Carros. ¡Allí se va a definir qué atleta se va a llevar la camioneta 4x4, cero millas, doble cabina, picaba! ¡Listo! ¡Llega Denise al área de la puntería! ¡También llega Yamilet! ¡Lleva tres victorias seguidas el equipo azul! ¡Se incendió el equipo azul! ¡Por aquí está Yamilet Peña! ¡Coloca el primer saco a la Pantera! ¡Se escuchan los gritos de la familia azul! ¡También de la familia de Johnny Magallón apoyando en este momento a Yamilet Peña! ¡Lanza Denise! ¡Bien! ¡Yamilet, Yamilet, Yamilet! ¡Sueve, suave! ¡Lleva dos! ¡Lleva dos Yamilet! ¡Tiene la ventaja en este momento Yamilet! ¡Lanza Yamilet! ¡Falla! ¡Corre! ¡Denis! ¡Vamos, ahí está! ¡Quedó cerca ese saco! ¡Vamos, vamos! Recuerden, los sacos deben atravesar todas las ventanas. ¡Vamos, vamos! Las cuatro que están a disposición. Las tres primeras antes de la ventana que tiene el saco con la malla. ¡Allí está Denise! ¡Le queda uno, le queda uno, le queda uno! ¡Ese no cuenta! ¡No atravesó todas las ventanas! ¡Vale a sacar uno, Denise! ¡Decidió no tomarla! ¡Decidió lanzar así! ¡Falla! ¡Vamos, vamos! ¡Regresa Denise! ¡Ya sacó el saco que debía sacar! ¡Lo va a lanzar! ¡Quedó cerca Yamilet buscando el segundo punto, buscando el 3 a 2 en la pizarra! ¡Regresa Denise que está buscando el cuarto punto! ¡Allí está! ¡Celebra Yamilet Peña el 3 a 2 en la pizarra! ¡Y se lo está disfrutando en este momento el aplauso de toda la familia exatlana! ¡Corto la racha positiva Yamilet Peña y coloca el segundo punto del equipo rojo! ¡Esa es la camioneta 4x4, pick-up, doble cabina, full equipo, cero millas para uno de los atletas de la competencia más feroz del planeta! ¡Sí o sí! ¡Alguien se la va a llevar la noche de hoy aquí en el día domingo 25 de diciembre! A continuación, Johnny Magallón contra el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Segunda carrera del día para el oriundo de Ocotlan, Jalisco. ¡Vamos, chicos! ¡John Magallón y aquí del otro lado tiene la ventaja! ¡El de Buenavista Durango! ¡Kelvin Noé Rentería! ¡Vamos, Capi! ¡Que hizo una vida en los Estados Unidos y allí viven Dallas, Texas! ¡Todos atentos allí! ¡Del otro lado la gente en San Diego, California! ¡Viva el Johnny! ¡Tiene la ventaja todavía el hombre del gesto el día de hoy, maravilloso! ¡Kelvin Noé Rentería que cedió el espacio de su familia para la familia de Johnny Magallón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que está aquí desde el primer día en la competencia! ¡Y que hoy regresa a competir recuperándose de una lesión! ¡Uno para Magallón! ¡Dos para Magallón! ¡Magallón, Magallón, 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 Magallón! ¡El momento que estaba esperando Johnny Magallón! ¡El abrazo con su familia! ¡El empate en la pizarra! ¡25 de diciembre! ¡Feliz Navidad, Johnny Magallón! ¡Derrota en esta carrera el vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Allá va el vaquero y el reconocimiento de un contrincante de rodillas en la arena! ¡Johnny Magallón agradeciendo a Dios por estar nuevamente en la competencia! ¡Y el abrazo de dos amigos! ¡De una amistad que nació aquí en el All Stars, todos estrellas! ¡3 a 3 la pizarra! ¡3 a 3 la pizarra! ¡Todos empatan el circuito de los rieles en la primera batalla del día domingo! ¡A continuación por el equipo rojo! ¡Regresando a las batallas en las arenas más feroces del planeta! ¡Alondra, Nona González contra Ana María Parra! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Primeros metros y el trabajo de Alondra, Nona González! ¡Que tiene una rodillera en su pierna derecha! ¡Vamos a ver cómo le va bajando del vagón! ¡Ya lo hace! ¡Al igual que Johnny Magallón regresando a la competencia el día de hoy! ¡Vamos, vamos! ¡Se me va a morir, vamos a morir! ¡Feliz Navidad para todos, familia Xatlón! ¡Vamos, vamos! ¡En detalle del formato de la competencia! ¡La mujer y el hombre más rápidos del equipo ganador! ¡Cuando caiga la noche se van a enfrentar entre sí! ¡Vamos, vamos! ¡Y el que gane dos carreras de tres posibles se estará llevando la camioneta! ¡Cero niña! ¡Tranquilla! ¡Feliz Navidad pidiéndole tranquilidad en el recorrido a Alondra, Nona González! ¡Lanzan a María! ¡Lanzan a Nona! ¡A colocar un total de tres sacos! ¡Ya coloca uno, Nona! ¡Parábola para ella! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tiene la ventaja Nona! ¡Está empastado el marcador 3 a 13! ¡Lanza a Ana María! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Nona! ¡Ana María! ¡Uno para Ana María! ¡Están iguales! ¡Otro para Ana María! ¡Les falta uno a Ana María! ¡Les falta uno a Ana María! ¡Buscando el cuarto punto azul! ¡Regresa Nona! ¡Regresa Ana! ¡Lanzan las dos! ¡Ese no cuenta para Ana María! ¡Ese no cuenta para Ana María! ¡Se no cuenta para Ana María! ¡Tiene que sacarlo! ¡Ese es ese! ¡Ana María! ¡El esposo de Ana María que pensaba que había ganado! ¡Lanza a Ana María! ¡Ana 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 María! ¡Ahora sí! ¡Allí viene su esposo! ¡Al encuentro con Ana María y el abrazo! ¡Con Jason Ruiz! ¡4 a 3! ¡Y la primera victoria de Ana María en el día! ¡Vaya día! ¡Por favor! ¡Cuántas emociones! ¡4 a 3! ¡4 a 3! ¡Favorece la pizarra el equipo azul en este momento en el circuito de los rieles! ¡A continuación! ¡Javier Sintrón contra Joridán Martínez! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Nuevamente Javier Sintrón! ¡Esta vez contra Joridán Martínez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los encuentros más emotivos del día de Joridán con sus padres! ¡Vamos Johnny! ¡Con su familia de Fontana, California, los cubanos! ¡Y a Milka y Juan Alberto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Ya regresan al circuito! ¡Sigue ese ritmo! ¡Vamos! ¡Recuerden! ¡Hoy dos altas! ¡Dos buenas noticias para el equipo rojo! ¡El regreso de Johnny Magallón a la competencia! ¡Y también de Alondra, Nora González! ¡Eso papi! ¡Venga! ¡Y a Johnny sumó para el equipo rojo! ¡Vamos Johnny! ¡Allí viene Joridán! ¡Vamos para la obra! ¡Fuega! ¡Vamos! ¡Lanza Joridán el zurdo! ¡Ya gusta! ¡Menos! ¡Coloca el primero Joridán! ¡Coloca el segundo Joridán! ¡Joridán! ¡Joridán! ¡Falla! ¡Jaybier! 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 ¡Coloca uno Jaybier! ¡Coloca uno Jaybier! ¡Aplaude! ¡Y está de pie! ¡Juan Alberto el padre de Joridán! ¡Por la victoria! ¡Joridán! 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 ¡Allí viene Juan Alberto! ¡Allí viene Yamilka! ¡Le dice al padre que le pinche! ¡Histórico cuadrangular de Joridán Martínez que la saca del parque! ¡Ante el lanzamiento de su padre! ¡Otro momento emotivo! ¡Juan Alberto y Amilka y Joridán! ¡En el área de la puntería! ¡5 a 3! ¡La pizzerra a favor del equipo azul! ¡Bien! 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 ¡Bien!